Hola, hoy vamos a limpiar una maneta. El procedimiento es el habitual que usaríais para limpiar cualquier producto en casa o cualquier estancia. Lo suyo sería, inicialmente, aunque parezca que no está sucia, limpiarla con un paño húmedo frotando toda la maleta. Sobre todo en estos tiempos, que hay muchos virus, habría que frotarla bien por todas partes. Cuando la tenemos esta parte, volcamos la maleta. Y en la parte de abajo, lo normal, es que se vea dónde está especialmente sucia. Aquí, si está muy sucia, nos podemos acompañar y ayudar de un estropajo un poco jabonoso. Un poco jabonoso y vamos frotando. No pasa nada si lo humedecimos un poco de más. No pasa nada si también podemos no pasar nada más. Frotamos toda la maleta y ponemos también atención en las ruedas. Porque las ruedas es lo que está a contacto con el suelo. Mirad lo que ha salido de aquí. Y parecía que estaba limpia. Frotamos bien toda la maleta. Y finalmente, en estos tiempos de COVID, nos podemos acompañar de un producto virucida para darle un toque final, sobre todo si vamos a viajar la maleta en un armario en casa. Si la vamos a llevar al trastero, pues a lo mejor daría un poco igual. Pero si no, si es importante darle un repaso con un producto virucida o fungicida para estar más tranquilos a la hora de guardar la maleta en casa. Como es una maleta de polipropileno, no haría falta secarla. Porque la bañeta está un poquitín húmeda, quiere decir que en dos minutos estaría seca. Dos estaría seca. Dos estaría seca. Dos estaría seca. Y este sería el resultado final. Un paño húmedo, insistir en las zonas problemáticas, con un poco de estropazo. Podemos acompañar al final con un virucida o un fungicida. Dale like si te gusta. 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 Gracias por ver el video.